Un joven de 27 años de edad fue la persona que gatilleros ultimaron hoy a eso de las 6.15 am en la carretera PR-942, en Gurabo. La víctima fue identificada como Gabriel Masenet Merced de 27 años, convicto por robo en el 2016 y residente del mismo pueblo. Los agentes de la policía llegaron al lugar después de una llamada al sistema 911 que alertó de una persona en el lugar. Los policías se movilizaron y encontraron la escena en el kilómetro 0.6 de la vía, específicamente en el barrio Celada del municipio. El joven presentaba múltiples entradas de bala. La vía fue cerrada temprano en la mañana, pero ya fue reabierta. El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas, asumió la pesquisa junto a la fiscal Dayluz Rivera y personal del Instituto de Ciencias Forenses, ICF.